migbelis castellanos tendrá su propio show en univisión a seis años de haber ganado nuestra belleza latina la presentadora venezolana que se ha ganado el corazón del público en programas como enamorándonos recargado conducirá desiguales el nuevo talk show de la cadena a partir del 19 de febrero a las 2 diagonal 1 pm centro compitiendo con en casa con telemundo migbelis llevará toda su simpatía espontaneidad diversión y también se pondrá seria para todos los temas que tocará y nadie se atreve a hablar así lo anunció ella misma en despierta américa esta mañana del jueves 8 de febrero y univisión en un comunicado en donde aseguró que serán cinco mujeres sin revelar sus nombres quienes estarán junto a migbelis en este formato que está inspirado en the view y que telemundo intenta hacer con la mesa caliente sin parecer lograrlo aún son cuatro mujeres fuertes en el medio quienes aunque en algún momento se habló que podrían ser parte carolina sandoval y su hija bárbara camila de manera extraoficial te podemos confirmar que estarán con castellanos adamari lópez karina banda amara la negra y la doctora nancy álvarez por lo cual con estas cinco mujeres fuertes todas queridas por el público prometen hacer historia si la producción acompaña el peso de estos talentos no dudamos que lo logren por lo que univisión asegura lo siguiente desigual brinda un ecosistema de diálogo que surge desde la diversidad de opiniones de cinco mujeres con distintos marcos de referencia y culturas incluyendo a la querida presentadora modelo y actriz migbelis castellanos conocida por ser imagen de la cadena un y más a través de una conversación inteligente divertida y plural estas mujeres buscarán encontrar equilibrio en sus disparidades de criterio cada una de las desiguales compartirá sus reflexiones sobre los temas más destacados del momento noticias de actualidad que generan temas de conversación de familia y sociedad además ofrecerán sus propias acciones y puntos de vista al ponerse en el lugar de personas que han ganado relevancia en la opinión pública esta dinámica integrará elementos de la escena mediática mundial ofreciendo una experiencia televisiva única y enriquecedora en entrevistas que le hemos hecho en el pasado migbelis siempre nos ha revelado su deseo de tener un show de crecer y dar más de ella que pasará con su participación en enamorándonos eeuu eso aún no se habría decidido ya que dentro del show éxito de un y más que conducen a la patricia gámez y rafael araneda ella tiene un espacio importante sobre todo para el público eeuu eso y eeuu eso